Igualan a todos en la pobreza. Fuerte advertencia de Álvaro Uribe sobre el socialismo democrático latinoamericano. De acuerdo con el exmandatario colombiano, no existe mucha diferencia entre dichos líderes y el régimen de Cuba. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se pronunció sobre los liderazgos de izquierdas en el continente, citando una declaración de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, compara el socialismo democrático latinoamericano con el régimen de Cuba. Para nosotros, alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar radicalmente la calidad de vida de nuestra gente y que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para buscar este objetivo, indicó Castro en su pronunciamiento. En la cumbre G77 más China, la presidenta propuso una consulta popular para establecer el socialismo democrático en el país. La oposición rechazó el pronunciamiento por temor a que pueda ser la puerta para cambiar el modelo del país a uno como el de Nicaragua, Venezuela y Cuba. El ex presidente colombiano también se pronunció el rechazo asegurando que no existe diferencia entre el planteamiento y el modelo cubano. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo democrático latinoamericano y el cubano? El primero se elige, pero ambos terminan en la anulación de las libertades del emprendimiento privado, igualar a todos en la pobreza, indicó el exmandatario de Colombia.